¿No lo querían? Fue campeón con Emelec y revela por qué se tuvo que ir. Fue uno de los líderes del histórico Emelec tricampeón. Uno de los equipos que pasarán a la historia del fútbol ecuatoriano fue el Emelec que logró ser tricampeón del fútbol nacional entre 2013 y 2015. Aquella plantilla liderada por Gustavo Quinteros y Omar de Felipe era muy superior a todos sus rivales. En el 2015, Emelec dejó ir a Gustavo Quinteros para que Omar de Felipe tome las riendas del equipo llegando a la final y ganando el tricampeonato histórico. El estratega argentino tuvo un buen desempeño con los azules, no obstante, en 2016 tras un 5x0 salió del equipo. Yo me tuve que ir de Ecuador por un inconveniente personal, pero si no, me hubiera quedado encantado. Tuve que tomar la decisión de regresar a Argentina pero siempre que puedo sigo a Emelec, comentó el DT. Omar de Felipe conversó con los colegas de Radio Sucre y reveló por qué tras un gran año y buen desempeño con Emelec se fue del club. El DT argentino reveló que esta salida fue por temas personales y nada tuvo que ver la dura derrota contra BSC como se informó en aquel entonces. De Felipe es muy recordado por la hinchada de Emelec, debido a que, con su línea de juego siguió la idea de Quinteros y llevó a los azules hasta los cuartos de la Copa Libertadores. Actualmente el entrenador está sin equipo en Argentina. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.